la devolución de todos los equipos electrónicos, teléfonos y laptops que ya fueron periciados. Para poder hablar de este tema, queremos saber un poco más cómo sigue ahora esta situación. Vamos a hablar con el abogado de 8 de las víctimas de Operación Océano, Juan Raúl Williman, a quien ya le damos los buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buen día. ¿Se escucha, Williman? Buen día. No, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Bien, Williman, ¿qué opinas sobre la decisión que tomó... Yo escuché perfecto. Bárbaro. ¿Qué opinas sobre la decisión que tomó ayer la jueza de la RIE de suspender la indagatoria? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, sí. Hay un pequeño retraso, se ve en el audio. Perfecto. Sí, le explico... Perfecto, perfecto, perfecto. No, pero ahora sí, ahora los escucho perfecto. Sí, específicamente es verdad que los abogados de los imputados no accedieron completamente a la pericia de los celulares que estaban pendientes y efectivamente eso retrasó lo que estaba previsto, que era en realidad avanzar con la declaración anticipada. Explico esto brevemente. En realidad, la declaración anticipada de las víctimas no debería estar atada al acceso a la información o a las evidencias con las que cuenta Fiscalía. En este expediente, pese a que nosotros apelamos eso, sí quedó atado la declaración de dos víctimas específicamente al acceso específico de las defensas de los imputados a las pericias de los celulares. Y como quedó así establecido, la jueza chequea que efectivamente ese acceso se haya dado. Entonces, la audiencia de ayer, antes de iniciar con lo que estaba previsto, que era discutir el pliego interrogatorio de una de las declaraciones anticipadas, se fue a chequear que efectivamente las defensas, incluido nosotros, teníamos el acceso completo a esas pericias y se corroboró que no era así. En realidad, lamentablemente, la información que fue levantada por cada uno de los abogados en dependencias de delitos informáticos no era la correcta. Entonces, teníamos todavía faltante información porque se habían periciado dos celulares y faltaba concretamente uno y el más importante. Entonces, la jueza, obviamente, en ese estado de situación se obligaba a suspender la audiencia para que se cumpla con eso que está dispuesto y después poder avanzar con las declaraciones anticipadas. Lo que nosotros adelantábamos es que en este expediente quedó atado la declaración anticipada de dos víctimas al acceso a esa información. En realidad, en nuestra opinión, el código del proceso penal no establece las declaraciones anticipadas de las víctimas, sobre todo las víctimas especialmente vulnerables, no está atado a ningún requisito de posibilidad. Quiero aclarar esto porque en este expediente quedó así por un pedido específico de la defensa de los imputados de que quedara de alguna manera atado. Pero no es algo que el código prevea. Por el contrario, el código prevé que la declaración anticipada de la víctima se dé en cualquier momento. Incluso nosotros en el consultorio, que tenemos un montón de casos, tenemos declaraciones anticipadas que se dan incluso antes de la formalización. Porque la declaración anticipada de la víctima, sobre todo de las especialmente vulnerables, lo que busca es proteger a la víctima, cautelar a la víctima, hacerlo con un resguardo especial. Acá, puntualmente, en este expediente quedó de esta forma. Entonces, mientras no haya constatación de que las defensas de los imputados accedieron íntegramente a las pericias de los celulares, no se va a poder avanzar con la declaración anticipada de estas víctimas. Doctor, usted está en desacuerdo además con la evolución de los celulares y de las tecnologías, ¿no? Porque tienen que ver directamente con el delito que se está investigando. Bueno, eso es una interpretación de otro artículo del Código del Proceso Penal, que es el artículo 200, que yo siempre lo había entendido de la manera siguiente. Es decir, si los efectos incautados están en relación con el delito, no está prevista su devolución. Está prevista ahí la devolución de bienes incautados a terceros, a la víctima, e incluso a los imputados en la interpretación que yo tenía de ese artículo, siempre, siempre que no estén vinculados o en relación con el delito. Entonces, ahí teníamos una diferencia con la sede también. La sede interpreta que esa devolución la puede hacer a modo de, en realidad, de depósito en garantía de los abogados, así lo dijo. Y esa es una diferencia que también tenemos. Yo, la verdad, que ese artículo siempre lo interpreté de tal manera y de que si los efectos incautados estaban directamente vinculados con el delito que se imputa, ahí dice claramente que no está prevista su devolución. Williman, el diario El País informa hoy que la defensa de los acusados va a pedir la nulidad del caso después de este tema, ¿verdad? Por el tema del celular concretamente. Pero hay otras víctimas que no tienen nada que ver con el caso concreto del celular. ¿Qué pasa entonces con las otras personas que están esperando que esto pueda avanzar? Sí, yo creo que no está afectado de una nulidad el proceso porque no hubo, en definitiva, una indefensión en lo que tiene que ver con la actividad judicial. Acá estamos hablando de que la estructura nueva del proceso penal acusatorio tiene dos etapas. Una claramente administrativa a cargo de fiscalía, donde hace la indagatoria, donde se recolectan evidencias. Y otra, judicial, eventualmente. Primero la formalización, que someter a proceso a los imputados, formalizados, y eventualmente después las distintas vías, ya sea juicio, proceso abroviado, etc. Cuando se formalizó a estos imputados, la fiscalía mostró las evidencias que tenía en su momento. Ahora estamos hablando de estas pericias de celulares, que es una evidencia que se produjo muy posterior, porque no es que se formalice una persona y la investigación se detiene. No, la investigación continúa. En este caso, la investigación continuó, siguió avanzando. De hecho, se incluyeron más imputados. Se realizaron estas pericias que estaban pendientes. Y lo importante es que, lo que está previsto en el código, es que las defensas todas, incluidas las víctimas, tengan acceso al legajo de investigación de formalizado. Y en este caso implica el acceso a esas pericias. Acceso van a tener. De hecho, la jueza de garantía está actuando en ese sentido y le está dando garantías de que no van a avanzar con estas declaraciones anticipadas, pese a lo que desde la academia sostenemos lo contrario, no se va a avanzar con esas declaraciones anticipadas hasta que no se acceda al 100% a esas pericias. Hacerse el chequeo y evidentemente lo va a tener que solucionar la fiscalía junto con delitos informáticos y va a tener que asegurar el acceso a esas pericias. Cuando accedan a esas pericias, se está cumpliendo con lo que se cumple siempre, con la posibilidad de que la defensa tenga acceso a toda la evidencia con la que cuenta la fiscalía. Y esa evidencia tiene que estar completa para poder entrar en juicio, en todo caso. En todo caso, esto para una etapa posterior. Lo que establece el código en el sistema acusatorio es que no podrá ingresar a juicio ninguna prueba que previamente no haya sido una evidencia a la que tuvo acceso la defensa. Pero nosotros no estamos muy lejos de la etapa de juicio. Es más, estamos intentando cumplir con las declaraciones anticipadas y no se ha podido. Bueno, por la razón que sea, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, por qué se produjo ese error, pero se produjo y ayer no se pudo continuar. Lo que esperamos es que se subsane, que delitos informáticos y la fiscalía solucionen ese aspecto, que entendemos que lo va a hacer, que se asegure el acceso a esa información y que se pueda avanzar con el proceso. Williman, la reforma del Código del Proceso, toda la reforma judicial, siempre tendió, entre otros fines, a acelerar los tiempos judiciales. Todo lo que se ha venido postergando este caso, y como usted dijo recién, ni siquiera entraron en el juicio, ¿está dentro de lo previsto? ¿Es normal? ¿Ustedes lo ven así? Bueno, no. Como le decía, la pregunta es pertinente. Como le decía, en principio lo que previó el Código es que la declaración anticipada de una víctima especialmente vulnerable no quede supeditada a ninguna actuación. Incluso por eso le decía, se puede dar incluso aún sin una persona formalizada. Nosotros lo hemos hecho en el consultorio de asistencia a la víctima a dudelar un montón de veces. Se intenta, obviamente, cumplir con un presupuesto fundamental, que es que los procesos tengan una duración razonable. Usted tenía un sistema inquisitivo o inquisitivo mixto, donde los procesos tenían una duración claramente excesiva, por eso tenía un sinnúmero de personas procesadas con prisión preventiva y sin sentencia definitiva de condena firme. Eso no pasa más en el actual sistema, ahora son más. Las personas recluidas, en definitiva, tienen una sentencia de condena y son pocas las personas que están en cautelar. Entonces, lo normal es lo otro. El Código tiende a procesos de duración razonable para que rápidamente los justiciables, ya sean víctimas o imputados, tengan certeza jurídica a la brevedad. Bueno, en este caso la complejidad de la causa no lo permite y este tipo de situaciones provoca dilaciones que no es lo ideal. Tampoco es lo ideal retrasar eternamente la declaración de la víctima. Por eso nosotros, desde la Facultad de Derecho de la Dular, entendemos que no debía nunca quedar atado la declaración de una víctima a determinado requisito. ¿Estos retrasos están justificados en este caso para usted? Bueno, la verdad que el error de ayer nos sorprendió a todos. Creo que todos quedamos sorprendidos, los abogados de los imputados, la propia fiscalía, por lo que vi, también quedó sorprendida de que efectivamente cuando cada una de las defensas fue a retirar, a copiar la información, además hay que llevar un disco externo por el peso que tiene esa pericia desde el punto de vista informático, cuando fuimos a retirar esa información, la información que se nos dio no era exactamente la que tenía la fiscalía. La verdad que uno no entiende ese error en una causa de esta magnitud. Williman, ¿qué rol le está tocando jugar a usted como abogado de las víctimas? Porque este ha sido un caso especial, la propia fiscal ha hablado de que las propias víctimas han atravesado un proceso en el cual se reconocen a sí mismas como víctimas, pero no lo tenían tan claro cuando empezó toda esta historia. Entre los libros que se han publicado sobre el caso, que ya al menos un par, una entrevista con una de las víctimas, también contaba eso y hablaba de que no tenía claro qué es lo que esperaba de la justicia. Sí que actuara, pero como estaba en ese proceso de visibilizarse como víctima, tampoco tenía claro cómo quería, por ejemplo, que recayeran las penas sobre los distintos indagados. Entonces, ¿cómo es el vínculo que usted está generando con las víctimas? ¿En qué medida habla directamente con ellas o con sus padres en los casos de las que son menores? ¿Y qué papel está jugando en este proceso? Sí, le cuento. En realidad, el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho del Arte, Asistencia a las Víctimas, es un equipo, por suerte. Es un equipo integrado por varios docentes, simplemente yo estoy a cargo, y por un montón de estudiantes, bueno, ahora ya casi algunos egresados, que trabajan con nosotros. En realidad, yo, para defender a las víctimas, no tengo que específicamente estrevintarme con ellas, las que tienen contacto directo de forma permanente son las procuradoras y algunas de las abogadas del equipo, que trabajan, obviamente, con una relación muy empática, en confirmar dos cosas claves que hacemos en realidad en este caso y en todos los casos del consultorio jurídico. La voluntad de la víctima de participar en el proceso, porque para la víctima, esto es un logro del nuevo Código de Proceso Penal, se le asegura a la víctima determinados derechos, pero esto es facultativo, o sea, la víctima puede o no tener voluntad de participar en el proceso, y la víctima eventualmente puede o no decidir, por ejemplo, prestar declaración en el proceso. Entonces, bueno, ahí hay un diálogo permanente, también lo hace la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Generalización, y nuestro rol, por lo menos el consultorio lo viene haciendo así hace cuatro años, es las víctimas que quieran participar activamente en el proceso y que quieran efectivamente contar con una defensa, bueno, las víctimas que carecen de recursos, este consultorio está ahí para brindar ese asesoramiento, ese patrocinio letrado, asegurándonos específicamente esto que le digo, que la víctima quiere participar del proceso y quiere ejercer los derechos que el Código justamente ahí estableció. En este caso, tratándose a más de un delito de esta naturaleza, se aplica la Ley de Género, la 19.580, que también establece un marco de derechos para las víctimas que nosotros también aseguramos o intentamos asegurar que se cumplan. William, la última que se nos termina el tiempo. Ayer algunos de los abogados defensores de los imputados hablaban o deslizaban ocultamiento de información por parte de la Fiscalía, la Fiscalía dijo que eso era una estrategia de los abogados defensores. ¿Usted cómo evalúa esto como abogado de las personas, de las víctimas? Mire, en este caso y en todos los casos funciona siempre igual, uno va a la Fiscalía General de la Nación, se agenda y va con su pendrive y obtiene la información que maneja la Fiscalía y ahí te accede a toda la asistencia que tiene la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía lo intentó, por eso le digo que ayer nos vimos todos sorprendidos con esta, vamos a llamarle con este error en definitiva, que operó en contra de los intereses de que avance la investigación. Yo creo que a nadie más que a la Fiscalía, y sin duda a la defensa de las víctimas, le interesa que esto avance. Sin embargo, se dio ese error claramente, se quedó clarísimo que no contábamos con la misma información, pero no parece algo que fuera adrede, todo lo contrario, le repito, creo que es en perjuicio de la investigación esta demora, por ende entiendo poco probable que sea una estrategia, creo que lejos de ser positivo es negativo. ¿Y esto amerita una investigación, como dijo la Fiscal Darmiña Viera? Bueno, yo creo que sí. ¿Dónde se murió esa información? Y bueno, yo creo que tendrán que determinar por qué es que esa información se proporcionó equivocadamente. Simplemente, no cabe duda que puede haber un error humano, todos lo podemos tener, simplemente que este error impacta en una investigación de este tipo, y nada más y nada menos que en la dilación del avance de la investigación, no solo en la etapa administrativa, también en la dilación en las declaraciones anticipadas, o sea que supongo que la Fiscalía y el Ministerio del Interior determinará qué fue lo que pasó, que en definitiva se produjo este error que ayer no nos permitió continuar con la audiencia. Muy bien. Doctor Williman, gracias por acompañarnos esta mañana, ha sido un placer conversar con usted. Lo mismo para mí, un gusto, que pasen bien. Hasta luego. Bueno, seguimos adelante.